Yo sí creo que mi mejor etapa, a diferencia de otros, en el caso de tu esposo y muchos otros, que empiezan a esta parte entre los 28 y los 32, 33, que dicen que es porque ya estás en esta parte entre físicamente estás muy bien, pero de acá estás mucho mejor. Lo mío fue muy rápido todo. O sea, yo llego a los 15, debuto a los 17, soy campeón de goleo a los 21, vuelvo a ser campeón de goleo, me voy a España, me tomo 20 goles el primer año, voy a la Copa del Mundo en el 94. Entonces, te tomo a mil por hora y a los 25 años, como dices, ¿qué pasó? Me metieron en un cohete y cuando se le acabó la gasolina del cohete, dije, cabrón, pues así han pasado muchas cosas. No me dio tiempo. No es que a los 25 me haya caído en barrera, pero bueno, acabé yendo a otro mundial y tal, y me reté a los 30. Pero sí, mi periodo de los 17 a los 26 fue a mil por hora. Futbolísticamente hablando, sí, pero no tienes esta sabidura y esta madurez que igual pude haber yo tenido a los 28, 29, 30, que me retiré para aprovechar todo este conocimiento con un poco de sabiduría. Entonces, yo no me permití ni llegué a esa etapa de poder combinar todo lo que había, o sea, cierta juventud con sabiduría. Yo de ahí me fui. ¿Cuántos años estuviste en Europa? Estuve tres, nada más tres. Ah, ¿y por qué te decía? Por güey, ¿no? Por güey, porque estaba yo en la selección nacional, jugamos el mundial en el 94, y ahí decido cambiarme, que fue una decisión equivocada, cambiarme a la raza, y no por desmilitar a la raza social, sino en ese entonces llegó Maturana, el entrenador colombiano, él venía a dirigir a Colombia en el 94, que era candidato a ser campeón del mundo, pero no solamente perdieron con Estados Unidos, y vino la muerte de Andrés Escobar, el central, que lo mataron regresando porque metió un autogol, una cosa tristísima. El entrenador este que era muy capaz fue a... llegó al Atlético de Madrid, y en ese entonces solo había cuatro lugares. Entonces estábamos Cosec, un polaco que era muy bueno, extremo derecho, estaba yo, contrataron a Simeone, el argentino, y a un que se llamaba Viván Rocha, un zurdo central muy alto, y entonces me pareció otra vez la oferta de la raza social. Estos que me habían ido a buscar antes, me volvieron a buscar Tosha, que me dijo, vente para acá, aquí vas a ser el uno de la película, a ser el cuatro. Aquí no te voy a pagar más lana, te doy dos años más, pero aquí tengo a Kodro, que era un bosnio, siento, al anterior. Y me dijo, tú eres el dos, este es el A, porque es un jugador espectacular, y tú junto con Karpin, que era un ruso, vas a ser el dos. O sea, tú aquí juegas siempre. Entonces, me decidí ir allá, este equipo era mejor equipo, mucho mejor equipo, y la raza social, no es que fuera malo, pero era primero. O sea, desde entonces el Atlético era muy bueno. Era un equipo competente. O sea, siempre fue Barcelona y Madrid y tal, pero el Atlético de Madrid siempre concreta con el tercer lugar, y luego arañaba, en algún momento, primeros y segundos lugares. Y entonces esa decisión creo que no fue la correcta. Y entonces viene la Copa, lo que es la Copa Confederaciones, en entonces, en 95, te hablo de la época de la caverna, era la Copa Reifaz. Fue la primera, la primera Copa Confederaciones, se llamaba Copa Reifaz, solo eran cuatro equipos. Era Arabia, era Argentina, era Dinamarca y nosotros. Y entonces Miguel Mejía Barón me dice, necesito que estés jugando, porque ya no estaba, no, jugaba un partido, otro no, me dijo, güey, viene, ya, la rompiste en el Mundial, metiste dos goles, ya casi chingón y tal, güey, pero pues tenemos otra, y luego tenemos Copa América en 95, y entonces dije, puta, la clásica, regreso, juego, y me vuelvo a ir, nunca vuelve a pasar. Sí, me precipité, porque aparte a mí nadie me dijo, regrésate, yo tenía contacto con otra vez, me dijo el presidente, tú lo cumples, o sea, pelea tu lugar, pero aquí nadie está, tú te quieres ir porque te quieres ir, güey, aquí no hay un tema, vino Guadalajara y vino América, me acuerdo ahí al, al chisto en Madrid, no, este, y me puso la misma oferta, misma cantidad de años, misma cantidad de dinero, y entonces ahí yo dije, pues América, porque pues yo era, claro, le traías ganas, pero te digo, fue una decisión que yo tomo, de manera precipitada. Pero tú crees que, o sea, si te hubieras quedado en el Atlético más tiempo, tu tiempo en España hubiera durado más. Pues, o sea, yo siempre he querido que el hubiera, no se conjuga, o sea, hubiera sido, hubiera pasado, o sea, si dices, pues desde afuera, si ves el cuadro desde afuera, pues era un equipo competente, era el tercer lugar de España, o sea, como, claro, pude haber sido, venía de la Copa del Mundo, o sea, yo venía del 94, o sea, yo podía contender y competir con, yo, había metido dos goles, yo me sentía Maradona, dos goles en el Mundial, puta, el 10 de la selección, me han apresurado todo, o sea, yo podía competir, y entonces decidí ir como un lugar un poco, no más seguro, porque podía pensarse que es menos, o sea, de mérito, sino, yo tengo que competir, pero aquí, aquí me lo están otorgando, y tuve que haberme quedado competido, pero lo hubiera, pues no se habría sabido, igual Maturana me dice, puta, este güey, por más que le eche ganas, no juega un solo minuto, y me corre, no sé, eso no se sabe. Y cuando llegas a México, al América, ¿no tuviste problemas con la afición de Pumas? Sí, sí, pues me inventaban la madre, arriba abajo como tal, ¿no? Este, aparte, tuve la enorme fortuna, porque para mí, yo, el grandísimo respeto que tengo a Pumas, que es el equipo que más quiero, pues cuando jugaba contra él, pues mi manera de respetarlo era, güey, te voy a arrancar la cabeza, o sea, yo te voy a dar mi mejor versión, porque es un, es decir, güey, te respeto tanto, que voy a intentar ganarte, y voy a hacer, y entonces, pues con la América sí, le metí varios goles, la realidad, ¿no? Y los eliminamos una vez en cuartos de final, ahí en su universitaria, bueno, mi pobre señora madre, que ha sido insultada durante muchos años de mi vida, ahí fue brutal, y luego Sarabón Fernández decía, mire este, no, se vino a la América, traidor y tal, esas pendejadas que pronto somos los medios de comunicación, pero sí, o sea, me desean de todo, pero bueno, o sea, yo decía, está bien, pero estoy cumpliendo un sueño de chavito, y me deseo. ¿Pero tu equipo es Pumas o América? Es Pumas, o sea, o sea, ¿tú le vas a cuál? O sea, como trabajo en esto, puta, si los dos ganan o pierden, ya no me interesa, pero por supuesto que tengo un vínculo mayor con Pumas. Entonces, ¿por qué ir a la América? O sea, ¿cuál era tu amor? Ah, no, como chavito, es que yo cuando tenía, no sé, a mí me empieza a jugar como en los ochentas, me empieza a gustar el deporte en la televisión, veía NFL y NBA y todo, sabía todo. Entonces yo tenía, bueno, ochenta, tenía once años o doce, y lo único que te pasaba en la América, pues hoy tú prendes la televisión, entonces ves a Guardado en el Betis, y ves a Álvarez en el Ajax, y ves a Tal en el Dortmund, y ves a la tercera división de Ucrania. En mi época, prendías la tele, ya había un canal, era el dos, y eso lo pasaba en la América. O sea, no tenía su opción de ninguno, por ahí, en ese entonces no era TV Azteca, y mi visión, algún partido de Pumas, pero igual cada quince días o veintiuno, a la América te lo pasaban siempre, y esa América de los ochentas, ganó todo. Entonces, pum, yo me vinculo con la América desde el aficionado chavito, porque aparte no había otra opción en la televisión de ver otros equipos de fútbol. Y cuando llegas a la América, sí es como que cumplió tus expectativas de todo, como institución, como equipo, como todo. A mí, la América es como un, o sea, la América es como yo, bien entendió, o sea, yo soy un tipo que polariza, o sea, yo o te caigo bien o te caigo en la punta del tobillo. En la América es así, en la América no pasas sin verla, en la América lo quieres o lo odias a muerto. A Chivas, si no le vas a Chivas, puede ser tu segundo equipo, si no le vas a los Pumas, dices, ah, los universitarios, Cruz Azul, y dices, pobrecito, no le ganan a nadie, entonces, es un tema como de prudencia, pero entonces en la América es este amor-odio que puta que a mí me encantaba, o sea, ibas a aquel estadio, entonces te insultaban, me encantaba esa parte de, esa polarización que tiene el América, me parece que es el único equipo que polariza desde ese sitio, o sea, no es que tenga más aficionados o no, o sea el más popular o no, no voy ahí, es el equipo que más polariza, es el equipo que más odia. ¿Y de ahí te vas al Atlante? De ahí me voy, estoy ahí, o sea, juego dos años en América, me voy a Atlante, en ese entonces, el Atlante en el caso de la América era en Televisa, era el mismo dueño, entonces hacían como un draft entre los tres. Ahí se los pasaban. El único que nunca sucedió en esa parte fue Alex Aguinaga, que fue un necaxista muy importante, ese por decreto presidencial, Ernesto se dio el presidente y el presidente le iba al Necaxa, y dijo, ese güey no me lo tocan, porque ese lo querían, o sea, todos los buenos iban a la, hacían un pool, o sea, pues a la América tiene que ser el campeón, ¿no? Pero entonces el Necaxa ganó muchas cosas en los momentos, pero Aguinaga no lo podían tocar porque el presidente dijo, este güey no lo pueden tocar. Entonces hacíamos cambalaches y yo me voy al Atlante dos años. Digo un año, una vez sí, fui campeón de goleo, ahí es cuando nace mi hija Lorenza, o sea, en el Atlante jugábamos a las 12 del día, el domingo en el Estadio Azteca, puta, yo creo que no iba ni mil personas, entonces podíamos neta que decías, no saludemos así, vamos a saludar de la mano a los afortunados del Atlante, entonces no teníamos reflectores, si ganábamos o perdíamos les valía la mano a la gente, o sea, no había presión de nada y yo en ese entonces tuve tiempo para empeorrecer a mi hija y tal, entonces fue un momento de una paz así, fantástica, maravillosa, y acabé siendo campeón de goleo, me reencontré con Mejía Varón que fue el que me dirigió en Pumas y en la selección nacional, entonces todo bien, como que se acomodó, esto te decía que una vorágina, así que estaba yo a mil por hora, en ese equipo, se acomodó todo porque insisto, pues era un equipo que vivía muy alejado del reflector. Pero al estar en América y ser guau y pues supongo que estaban todo el tiempo después en la tele y cosas así, de repente ir al Atlante no fue para ti como un bajón? No, no fue bajón, yo lo tomé como un tema de pausa, se me respetó el salario y tal, que eso es lo menos importante, si ganas o no ganas plata, ese es el tema de menor importancia, pero te digo, encontré un filón de paz y luego desde ese sitio pues me encaminé al Mundial de 98 que llegué de las uñas porque me lastimé el gemelo, pero encontré un remanso de paz, que fue una de las cosas, uno de los años que te digo que yo no logré disfrutar tanto de esta sabiduría, locura, este puede ser el más cercano, este y los seis meses en Morelia en donde combiné esta como sabiduría del juego, o el haber andado ya un tiempo en el juego y el furor todavía y la posibilidad de poderte mover de cierta manera correctamente.